Hola, estamos en un nuevo capítulo de Live Rock Agradeciéndole a las personas que están acompañándonos hoy Y siempre nos han estado acompañando en este gran capítulo Que hemos estado llevando, en este gran proyecto Que hemos estado llevando para traerles Para revivir la cultura rockera, metalera Aquí en la ciudad de Cali Hoy tenemos un gran invitado Pero no sin antes recordarles Recuerden y vuelvo y les recuerdo muchachos Yo les agradezco a las personas que nos están viendo Que nos están viendo para que Las personas que ganen cositas Que siempre les regalamos cosas a ustedes La reclamen Porque es que lastimosamente bacano Que ustedes nos apoyen Y que interactúen con nosotros Y que participen Pero pues se ganan cosas y no las reclaman Entonces realmente quiero Que las personas que ganen reclamen sus premios Les vamos a dar 10 días para que reclamen sus premios Yo tengo un local en el centro de Cali Que se llama Figuri Anime Muchas personas lo conocen Es el local P11 Nuevo San Andresito Entonces las voy a colocar fácil Los que ganen van y reclaman allá Entonces mientras Aquí atrás De cámara nos están colaborando Compartiendo También les recomiendo a Pacho Que comparte Para que las personas que estén ahí Ya mismo Entonces mientras yo hablo Y recuerden Las personas que nos están viendo Hoy vamos a estar regalando de parte de la tienda Figuri Anime Figura y Llavero Esta figura Se la ganaron a 15 días Y no la reclamaron Muchachos Reclamen los premios Aquí no les pidimos plata Aquí no les pidimos nada Simplemente es darle like al contenido Compartir Y comentar el número que digamos aquí en vivo Entonces vamos a regalar Figura y Llavero de Iron Man De parte de la tienda Figuri Anime De parte de Figuri Anime También vamos a estar regalando El CD de Death Leopard Con sus mejores éxitos Entonces Para que CD original Para que tengan buena música Y Estos CDs También es de la De parte de la banda Lettum Matabilis Los muchachos nos regalaron CDs Hay gente que no los ha reclamado Entonces yo digo Si no los reclamas Porque realmente Pues no te interesa Entonces le damos la oportunidad A otras personas De que tengan buena música De aquí a la Ciakali En este caso Como les venía diciendo Y de cachete Y de cachete O sea Que es lo que más nos gusta a todos Sí Pero la gente no sé Como que quieren ganar Vaya yo y de la mami Y les entregue No Pellizquemos muchachos Porque la intención es apoyar Y igual Este esfuerzo no es de gratis Entonces Y que les estamos regalando De parte de las bandas Hacen su esfuerzo Total De que por ejemplo La banda Lettum Matabilis Ellos aquí tienen su primer EP Con discos de la banda Y con calcomanía Entonces Estas cosas que les cuesta a ellos Y ellos nos hicieron El gran favor en la entrevista Regalarnos CDs Para darle a ustedes Los amantes de la buena música Entonces Y aquí también tenemos Un disco Que es Beat Bands Copilations Que es de pura música Vallecaucana Rock Metal Bla De todo un poquito Y obviamente Lettum Matabilis Hicieron su aporte Entonces vamos a estar Regalando en vivo Música Muchachos Entonces Es fácil de participar Muchachos Denle like Comenten el video Y compartan Compartan Para que otros puedan ver Esta gran iniciativa Que le estamos llevando a ustedes Los que nos gusta Este gran género Entonces Bueno Vamos a seguir Con el invitado Hoy Hoy tenemos Un gran invitado Sabemos que Todo El invitado Hoy tiene Mucho recorrido En la escena Rockera Y metalera Se puede decir De aquí En la ciudad De Cali Entonces Vamos a estar Conociendo un poquito De Francisco Gallo Más conocido Como Pacho Pacho Gracias por estar Aquí en Light Rock Los emprendedores Del rock Gracias por la invitación Vamos a estar Conociendo un poquito Más de Pacho Como les venía hablando Conociendo anécdotas Es un nuevo proyecto Que se viene para él Para que también Estén pendientes Y conozcamos Otros temas diferentes Con otra percepción Diferente Entonces nada Agradecerle a Pacho Por estar aquí Con nosotros Pacho La pregunta Que siempre nos puede faltar En Light Rock Es ¿De dónde nace Ese gusto Por este gran género O por la música? ¿Quién le infundó Ese género a usted? Yo no me acuerdo Te soy sincero Pues eso es que Ya uno tan viejo Ya no se acuerda Pero la verdad Es como El gusto De no encajar El hecho De nacer En una familia nuclear Siempre uno Escuchaba como Alrededor salsa Y uno como que No encajaba ahí Definitivamente Sí, es que Lo que siempre hemos dicho Que nosotros Los caleños Pues siempre Nos han querido Meter la salsa Porque es la capital De la salsa No, ya la brava Huevón Entonces Es un hijo de puta No se está diciendo Que la salsa sea mala No No Sino que es que Lo que pasa es que Nosotros somos De otro ambiente De hecho Yo escucho salsa De hecho Me gusta mucho la salsa Salsa vieja ¿No? Salsa bien hecha Las cosas que hacen ahorita Sí, sí, sí Ni nada De ese cuento No, no, no Está mal La salsa De los verdaderos Sí Gran combo Todo ese cuento Pero mira que Incluso cuando era muy niño No me llamaba la atención La salsa Me gustaban como Otros ritmos De pronto el pop De pronto El rock Que he escuchado En mis emisoras Y de ahí Fue como naciendo El gusto Como ve Bacano Esto suena chévere Bueno Pero en algún momento Yo digo Pacho En algún momento Alguien de tu cuadra De tu casa De tu núcleo Pienso yo Dijo Vení Escúchate esto O uno siempre tenía Como el primo rebelde O el hermano Que escuchaba De hecho el primo rebelde Soy yo En la hoja negra De la familia Soy yo Pero de hecho Creo que fue Como esa conjunción De lo mismo En la cuadra ¿No? Como porque éramos Nos reuníamos Varios pelados Y que no nos sentíamos Identificados con todo eso Y éramos como El parchecito Amigos Que aún Treinta y tantos años Después Nos seguimos conociendo Nos queremos Nos amamos Muchísimo Y Pero era esa vaina Si me entendés Entonces era como Esa conjunción De Tal vez escuchar En ese momento Había emisoras de rock En la ciudad Estamos hablando Por ahí que Inicios de los noventa No Mediados Mediados de los noventa Yo tengo ya Cuarenta y uno Y te estoy hablando Del noventa y No antes O el ochenta y siete Más o menos Se puede decir ¿Se puede decir que Apacho alcanzó A vivir Esa gran Etapa Del rock Aquí en Colombia Pues que A ver La gran etapa Lo que hoy Llamas gran etapa Es como Ese bombardeo Comercial Que fueron las bandas Británicas Y las bandas Americanas La americana Exacto Con el hard rock Con ese boom Tan impresionante Que fue el hard rock Acá en Colombia Entonces Obvio Y también Con ese boom Que le llamaron Los productores Y las emisoras Que era El movimiento Que llamaron Rock en español ¿Qué? No eran rock en español Era simplemente Rock en castellano O Porque en realidad Muchas bandas Que hoy hacen rock En español Dicen Nosotros no pertenecemos A esa A esa vertiente Porque es que en realidad Encasillar Lo que se hizo Por lo menos Hombres G Y muchas de estas bandas Pues decían No No nos encasillamos Ahí Y por lo menos Capetacú Al resolver Dice Nosotros no hacemos rock En español Porque es que Encasillaron Esa vaina Del rock en español Como en algo Que en realidad Ni era rock Y no se encajaba Pues en nada De la estructura Rockera Como tal Era como algo Muy diferente Digamos Que le colocaban A ese tipo De afuera Que lo que hablábamos Digamos En el primer capítulo De la iRot TV Acerca del rock Colombiano Que digamos Del rock De aquí También lo voy Enganchando a uno Sí, no Total Total Escuchar a Nash Escuchar a A ARA Escuchar a bandas Nacionales Locales Mister Funk De pronto Lo que fue A principios De los 90 Santa Sangre Que fue la banda Del bajista De Cronos Con Julio Nava Yo me acuerdo Mucho de Santa Sangre Es por Julio Nava Sí Y pues realmente Andrés Mora Andrés Mora Nos dio Nos abrió La ventana Nos abrió El cerebro Y nos presentó Todo eso ¿No entendemos? El King Fue ambicional Y le tenemos que agradecer Muchísimo Muchísimo El cuento De presentarnos el rock El heavy rock El heavy metal Tal vez Porque es que El King hizo muchas cosas Fue muy progresivo Y que abrirle Digamos Yo digo Abrirle Muchas Muchas Están surgiendo Aquí En Colombia Bueno Pero Pacho Entonces Estamos hablando De 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 Cuando ya Pacho En sí No me Camino O por donde Se fue guiando Usted Usted me dijo Que fue ese Fue ese Pacho de amigos Ajá Sí Pues mira Es como el parche De amigos De muchachos rebeldes Que no No sentíamos Como Que encajábamos En algún lado No encajábamos En el gusto De 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 la salsa No sabíamos bailar Éramos Esa cosa Pero realmente Lo que yo siempre he dicho Es que nosotros Los rockeros O los metaleros Somos como Los rebeldes De la casa Sí De la sociedad Se puede decir Sí Es que uno Mira Uno termina siendo La oveja negra De la familia Cuando se es joven Y ya cuando se es adulto La oveja negra Es al que vienen todos A buscar como consejo Vení Marita Que mirá Entonces como Que ya Bueno Entonces al fin Que no O sea Me rechazaron Toda la juventud Me rechazaron Toda la adolescencia Y ahorita Y ahorita que ya Ya uno está adulto Entonces como que Vení Colaborame vos Que de pronto Uno tiene como Eje bagaje Y bueno La historia fue esa Como que Digamos El parche De cuadra Amigos Que digamos Que muchos de nosotros Nos ha tocado A mí también me tocó De que realmente En la cuadra Digamos Estos eran salseros Reguetoneros Cuando estaban empezando A pegar Y éramos cuatro En un antejardín Con sus grabadores Exacto Exactamente Jorge Eduardo Rojas John William Inestrosa Andrés Darío Tellez Javier A todos Todavía conservó Javier está Fuera del país Todos los demás Igual seguimos Un contacto Grandísimo Y las personas Que fuimos conociendo En el transcurrido De este tiempo De caminar De recorrer calles De buscar Ese gusto De encontrarle Ese gusto Al rock Y Fuimos conociendo Muchísimas personas Muchos ya no estaban La semana pasada Nomás tuvimos que enterrar A un amigo Que murió Pero fue Digamos De esos amigos De viajardia Se puede decir Exacto Total Total Amistades De veintitantos años Que como te digo Al sol de hoy Están intactas Bueno y en aquellos tiempos Cómo se vivía Digamos Cómo vivían ustedes El género Cómo en su grupo De amigos En el barrio Cómo Cómo eran estas vivencias No nosotros Nosotros éramos La cosa más rara Porque nos creíamos Muy radicales Creíamos que el gusto Porque inicialmente Fuimos muy rockeros Solamente decíamos De negro Y todo este cuento Entonces como que Nos sentíamos raros Nos sentíamos diferentes Y éramos diferentes Y que éramos como Los únicos Y detergentes Exacto Era como Éramos ese punto A señalar No como Uy ustedes Y nosotros Y nosotros ¿Cómo era que nos decían En ese tiempo Uy ahí van los Las momias No en ese tiempo Los metálicos Éramos los metálicos Los satánicos No fuimos de todo Entonces fue como eso Vivir eso En esa época Pues claro En una época Donde todos estamos Creciendo con el rock Creciendo con el metal Éramos muchachos De 14, 15 Adolescentes Y pre-adolescentes Y la cultura En ese tiempo Era muy cerrada Entonces Las señoras Camanduleras ¿No? Con ese pelo largo Y todo ese cuento Y el crucifío Sí, claro Y las camisetas Y las camisetas Entonces era Un cuento muy chistoso Y era como eso La estigmatización Y nosotros Tampoco No nos colaboramos Mucho Y que aún todavía Yo veo que Sí, ¿no? Seguí mucho Que digamos El metalero Sobre todo Es como muy estigmatizado En la gente Como que dice Uy, ahí va el loco Ahí va Va el man diferente Pero es que yo creo Que eso Lo hemos conseguido Nosotros mismos Porque mira Yo ya mis 41 He estudiado Tengo tres ingenierías Tengo un poco De títulos Eso uno mismo Lo hace Y sin necesidad O sea Uno mismo Se carga esa cruz Y sin necesidad Hacerlo Yo al sol de hoy Yo al sol de hoy Soy padre Tengo Un poco de carreras encima Y soy un humano útil A la sociedad Y la historia Que también traen El género Obvio Entonces mira Mucho Uno carga De la intención De querer ser rebelde Como vean Yo soy rebelde Pero uno no tiene En últimas Después de tanta cosa Uno se da cuenta Y uno necesita eso Pero bueno Pacho En ese tiempo Como vivía esa rebelde Digamos Con el pelo largo Las uñas O sea Si le tocó Esa etapa Yo tenía la señora La próxima Y o sea Pero Como le tocó Esa época De ser De verdad Ser un dar Del género No Impresionante Vuelvo y te digo O sea No se estigmatizaban mucho A pesar de que Yo soy un marco Que trabajo Desde los 15 años Siempre fue como La vaina No Y ese muchacho O sea Por aparentar Lo que era Porque eso Es lo que Supuestamente Yo soy esto Y yo lo aparento Y todo el cuento Aún nos creen Nos creen En ese tiempo Incapaces De poder Tenerme Realizar actividades Normales Cotidianas Si me entiendes Entonces creían Que uno Dormían Sartófagos O pegados Del coche Una vaina así No O que comían Cadáveres Una vaina así O sea Se alimentaban De sangre O sea Realmente Digamos Pasan los Los años Y realmente Que uno Me pone a pensar Bueno Yo por qué Hacía esto Si No Era como Lo que teníamos Que hacer En la época Teníamos que Vivirlo Teníamos que Vivenciarlo Y evidenciarlo Ahorita no Ya Uno Pues Muy relajado Es normal Uno ya no tiene necesidad Porque en realidad No es Y como que uno dice No marica Realmente Yo en el tiempo O sea A pesar de que uno sigue En el género Y todavía Como que uno le ha cogido Más amor Pero mira Que son las cosas Que uno tiene que hacer O sea Yo soy muy radical Perdón Yo soy muy radical En mi gusto al rock Si me entiendes O sea Yo lo que más consumo Como tal es rock Yo escucho música electrónica Escuchamos cualquier cantidad De cosas Pero lo que sigo consumiendo Mucho más Es el rock y metal A lo que voy con esto Es que teníamos Que vivir esa etapa Teníamos que quemarla Teníamos que saber Entender que tal vez Nos equivocábamos Pero que esa apreciación musical Nos abrió mucho Nos abrió mucho Nos dio a entender Que desde los radicalismos No se consigue nada Nos dio a entender Que simplemente Era la etapa rebeldía La enfocamos con el rock Mucho seguimos ahí Hoy por hoy Yo me encuentro muchas personas Que en esa época conocí Y me preguntan Ve, ¿y vos la música? Que yo no Yo sigo escuchando mucho rock Mucho metal Y me dicen No, es que yo ya Dejé de escuchar la música Que yo nadie Ah bueno, perfecto Bien, por vos Pero creo que Es el momento De quemar la etapa Háramos jóvenes Había que quemarlo Y había que hacerlo bien ¿Sí me entiendes? Entonces es parte del proceso Es parte del cambio Sí, es como digamos Lo que decía Pacho Muy cierto De que hay que quemar Estas vivencias Se puede decir Pero seguir En el buen género Seguir en la buena música Pero pues obviamente Se puede decir Que uno como Evolución No sé si sea evolución Pero simplemente No quedarse estancado No sé si eso sea evolución O no Pero no quedarse Estancado Y todavía conocemos Momias De la edad mía O mucho Tal vez Algunos más viejos Y siguen ahí Y todavía metió En el tema Sí, no Y está bien Sí me entiendes Si nunca existes El día ahí Perfecto Y en esas personas Vos conocés historias De vida increíbles Y uno conoce Personas increíbles Y no porque El hecho de que Seamos rockeros O metaleros Somos menos personas Que los demás No, igual Somos personas Que lloramos Somos personas Que comemos Que tenemos que trabajar Que tenemos que llevar Un sustento a la casa Que tenemos hijos O que somos Personas sociales Entonces Esto no nos No nos aparta De una sociedad Entonces eso es lo que Tenemos que como que Entender El hecho de que Tengamos un gusto Por el rock O el metal No nos hace personas Que no tengamos Las responsabilidades Que tengamos que tener O que cualquier otra persona Puede llegar a tener Lo que yo decía Es que digamos Ha pasado mucho En el género Y ha pasado mucho En la escena Es que hay muchos Radicales Entonces En vez de que La escena crezca Lo que hacen es Volverla Sí, eso es muy molesto La verdad es muy molesto Porque uno ve De hecho A ver Hay un estudio Por el nombre El estudio Por eso Básicamente dice El metalero Se autodestruye Y se autodestruye En el punto En que Te voy a dar un ejemplo Yo con 30 años Hace 11 años Atrás Ese ejemplo No es Sí, sí, sí O sea Hace 30 años Se puede decir Que No, hace 10 años Yo tenía 30 Entonces Era muy radical Entonces Uno veía Pelados Con 17 20 años 22 años Como Iniciando En este En este proceso En este recorrido Y Se veían pelados Con camisetas De metálica Entonces muchos decían No, que metálica Una mierda Que me Parce Es escuchar música Es pesante Escuchar bandas Déjenlos O sea Si les gusta o no Arica Ayudémosle Parce ¿Te gusta metálica? Sí Ah bueno Escuchate esto Otro No hay metálica O cualquier otra banda De trash De trash americano Por ejemplo Hace escuchar Ahorita los pelados Tienen una ventaja Impresionante Que no tuvimos O que no tuve yo Por ejemplo Que tienen internet Y tienen todo Al alcance De un click O sea Busca Este dedo Con el click No es todo Entonces Los pelados Ahorita Tienen esa facultad Yo no lo tuve Yo tenía que mandar A grabar los casetos Comprar los LPs Y todo ese Te cuento Y todavía Lo que me dice Pacho Me hace acordar Una anécdota Que me contó Los muchachos De Ardomania La tienda Que conocen Aquí Y él me decía Que él estaba En una El primo O el hermano Tenía como Un bar En Jumbo Y toda La discografía Que colocaban En el bar Era en puro VHS De hecho De hecho Los inicios De bar Lo Que suena Una anorrea En la noche Parse Eso no terminaba Con un nuevo Aquí grandísimo Porque teníamos Cuatro VHS No era una vaina Ah pero también Tocó Si Total A mi me tocó Bueno Antes de eso Para continuar Nos vamos aquí Rápidamente Nos vamos a ir Con una rifita Aquí Por favor Préstame un lápiz Nos vamos Con CD nuevo De parte De la banda Lettos Matabilis Esto es un CD nuevo De bandas De rock De aquí Y de metal De aquí Del valle Muy buenas Son CD nuevos Como pueden ver Por eso se dice Gran copilación De bandas Y obviamente Lettos Matabilis Hace su aporte Entonces nos vamos A ir ya Con una rifita Rápida Aquí Préstame por aquí Por favor Me prestas un momentico Tu teléfono Préstame un momentico Tu teléfono ¿El mío? No Ah bueno Sí Préstame un momentico Yo hago algo Aquí Rápido Rápido Entonces No se me acerró El tuyo Pacho Te saliste Apúnteme un número Del uno al cincuenta Ahí Préstame un momentico El teléfono ¿Vamos con los trucos De magia atrás? Estuvo bueno Estuvo bueno Mira que no los fue Pues por Por Pero Estuvo bueno ¿Del uno al cincuenta? Bueno Entonces Listo Los que nos están viendo Un número del uno al cincuenta Muchachos Un número del uno al cincuenta Para que ganen Música De Lettun Matavis Bueno Aquí estoy viendo Listo Entonces Los que nos están viendo Muchachos Un número del uno al cincuenta Es fácil de ganar Van a ganar Música gratis Muchachos Gratis Como nos gusta ¿Sí o no Pacho? De cachete Al gratis Como nos gusta a todos O sea Por favor Entonces Muchachos Es fácil de ganar Vamos Con un número El que diga El número que dijo Pacho Del uno al cincuenta Pero Son Para que ustedes ganen Es sencillo Dale like Comenta el número obviamente Y comparte Porque acá Detrás de cámaras Pues Tenemos La asistente personal Nos va a estar diciendo Las personas Usted dijo No